Este vídeo es principalmente una síntesis de una serie de artículos del profesor Rolando Astarita en los que lleva a cabo una crítica a la determinación subjetiva del valor que defienden los economistas de la escuela austríaca. Todo el material consultado para la realización de este vídeo está disponible en la descripción. Marx, en su análisis del valor, habla sobre la necesidad de encontrar el elemento común que hace comparables cuantitativamente a las mercancías. En esta búsqueda de la sustancia común especificó que las propiedades físicas o químicas no pueden determinar el valor de cambio de las mercancías. La razón es que el valor de cambio se refiere a una propiedad social, no natural, de las cosas. Marx respecto a esto dice, ese algo común no puede ser una propiedad natural. Sus propiedades corpóreas entran en consideración única y exclusivamente en la medida en que ellas hacen útiles a las mercancías. Pero por otra parte salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza la relación de intercambio entre las mercancías. Dentro de tal relación, un valor de uso vale exactamente lo mismo que cualquier otro, siempre que esté presente en la proporción que corresponda. Los valores de uso son distintos, ya que los usos son distintos. X, por ejemplo, sirve para comer e Y sirve para vestirse. En ese respecto, no pueden equipararse cualitativamente y por lo tanto tampoco cuantitativamente. Por ejemplo, en cuanto a valor de uso, el lienzo es una cosa sensorialmente distinta de la chaqueta. En cuanto valor, es igual a la chaqueta y en consecuencia tiene el mismo aspecto que esta. Por eso, después de haber descartado estos elementos en común, dice, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, les restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. Cuando la forma relativa del valor de una mercancía, por ejemplo, el lienzo, expresa su carácter de ser valor como algo absolutamente distinto de su cuerpo y de las propiedades de este, por ejemplo, como su carácter de ser igual a la chaqueta, esta expresión denota por sí misma que en ella se oculta una relación social. Este aspecto social del valor aparece todavía más claro en la forma general del valor, esto es cuando una mercancía, por ejemplo el oro, separada de las demás, sirve de expresión del valor de todas las demás mercancías. También podríamos pensar que otro rasgo común entre todas las mercancías podría ser el hecho de ser útiles. Pero realmente el hecho de ser útiles no deja de ser abstracto con respecto a lo social, es decir, la utilidad que el consumidor obtiene de un bien X es una cuestión subjetiva y por ende tampoco puede ser el determinante de una propiedad social como es el valor. No es lo que ocurre, sin embargo, con el trabajo. Su contenido es inherentemente social, en primer lugar se trata de gasto de energía humana y como tal, en segundo término, siempre interesó a los seres humanos la cantidad de ese gasto. En tercer lugar, el trabajo siempre fue social. A fin de cuentas, Marx determina que el problema no es demostrar que los seres humanos comparan tiempos de trabajo, sino explicar por qué los comparan a través de los precios de las mercancías. Por otro lado, contrariando a Marx, los economistas austríacos niegan que en el intercambio se produzca una reducción a una sustancia en común, ya que ellos mismos reconocen que las utilidades marginales no se pueden comparar, dado que no pueden ser medidas. Es decir, admiten que las escalas de valor de los consumidores no pueden ser reducidas a una medida o escala y por tanto se ven obligados a negar la existencia de una sustancia común en el intercambio. Marx sobre esta cuestión dice que para comparar cuantitativamente es preciso reducir los valores de cambio de las mercancías a algo que les sea común, con respecto a lo cual representen un más o un menos. De forma que si no existe una métrica común, tampoco se puede establecer ninguna ley económica que rija esos intercambios. Los austríacos por su lado rechazan completamente esta idea de que deba existir una igualdad para realizar este intercambio, de forma que Rothbard sigue la siguiente lógica. Si Pepito, poseedor de vallas, intercambia con Andrés, poseedor de vacas en proporción 5.000 vallas por una vaca, se debe a que para cada uno de ellos hay una desigualdad de valores entre la vaca y las vallas. En este caso, los austríacos entienden que Pepito debe valorar más la vaca que las vallas y Andrés más las vallas que la vaca, por lo que la esencia de este intercambio es que ambos ganan en valor, de forma que se demuestra así el error de creer que para llevar a cabo un intercambio deba existir una igualdad de valor, es decir, que deba existir una sustancia común. Sin embargo, y a pesar de lo que dicen los austríacos, en la realidad del mercado la igualación a sustancia común es un hecho. Así, si el precio de las 5.000 vallas es 10.000 dólares y las 5.000 vallas se intercambian por una vaca, esta necesariamente tendrá un precio de 10.000 dólares. Pero entonces 5.000 vallas y una vaca se han igualado a una tercera mercancía, 10.000 dólares. De manera que, contrariamente a lo que dice Rothbard, hay una igualdad de valor. Por eso también, una vez terminado el intercambio, Pepito y Andrés han ganado en valor de uso, pero no en valor de cambio, lo cual demuestra que la utilidad no puede ser valor y que se distingue tangiblemente del mismo. Incluso el propio Rothbard debe admitir que es importante distinguir entre el uso subjetivo del término valor y el poder de compra o precio en el mercado. De esta forma sostiene que una unidad de un bien o un bien puede tener para su poseedor, ya sea valor de uso directo o valor de cambio, o una mezcla de ambos, y la que es la mayor es la determinante de su acción. Pero ¿cómo se puede comparar cuantitativamente la utilidad marginal con su valor de cambio para saber cuál de los dos debe ser el elemento determinante? Es justamente por este mismo problema que Marx explica que el valor de la mercancía debe poseer una existencia cualitativamente distinguible de ella, y en el intercambio real esta posibilidad de existir separadamente debe convertirse en una separación real, y por tanto distingue separadamente el valor de uso del valor de cambio. Desde esta posición marxista es muy sencillo entender que el valor de cambio de la mercancía, como existencia particular junto a la propia mercancía, es dinero, cosa que para los austríacos se convierte precisamente en un problema, ya que el dinero está actuando como la materialización de una sustancia común. Si los austríacos admitiesen entonces que en el intercambio existe una reducción a sustancia común, no podrían seguir afirmando que el valor es subjetivo. Dice Mises, suele decirse que el hombre, cuando actúa, se representa mentalmente una escala de necesidades o valoraciones con arreglo a la cual ordena su proceder. Al evaluar estados de satisfacción muy distintos entre sí y apreciar los medios convenientes para lograrlos, el hombre ordena en una escala todas las cosas, contemplándolas solo en orden a su idoneidad para incrementar la satisfacción propia. Además, tal escala de valor, que es que los valores, toma corporeidad solo cuando la acción humana se produce, porque dichas valoraciones carecen de existencia autónoma. Las estructuramos solo una vez conocida la efectiva conducta del individuo. Según este enfoque, los seres humanos ordenamos todas las cosas según un criterio que, en esencia, siempre gira en torno al placer y a la satisfacción de necesidades. Mises y Rothbard postulan entonces la existencia de escalas valorativas, todas ordenadas según un único criterio, aunque no presentan evidencia de que tales escalas existan, y la realidad es que tales ordenaciones valorativas son imposibles, salvo en algunos casos simples. Seguidamente, Astarita pone de relieve que Mises ha blindado su teoría contra cualquier posible crítica, debido a que las proposiciones de la praxeología no derivan del conocimiento experimental y por tanto su veracidad o falsedad no puede ser contrastada mediante el recurso a acontecimientos o experiencias. De ahí que Astarita, siguiendo a Martha Nussbaum, critique que se trata de un claro abuso de la categoría de preferencia, la cual pretende cubrir todos los fundamentos psicológicos, afectivos, cognitivos e impulsivos. Astarita argumenta entonces que el placer no abarca todo lo que perseguimos como digno de elección, ni todas las cosas son ordenables según un único criterio. Y ahora nos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo derivan los austríacos en base a estos supuestos los precios de las utilidades? Los propios economistas austríacos reconocen que es imposible derivar los valores de cambio, una relación cuantitativa supuesta a la cualidad común, a partir de las imaginadas ordenaciones de preferencias según utilidades marginales. En consecuencia, reducen la ley económica a un simple regateo en el que se impone la personalidad o el poder de negociación de los agentes. En este regateo, tal y como admite Rothbard, no existe ley alguna. Astarita escribe entonces, si la determinación de la razón de intercambio no se puede resolver en el caso de dos propietarios de mercancías que intercambian, ¿qué decir del mundo real donde hay miles de mercancías y de vendedores y compradores? Incluso suponiendo que las ordenaciones de preferencia se puedan ordenar en base a una única métrica, ¿qué se puede deducir de estas ordenaciones sobre la proporción en que A y B intercambian X e Y? En consecuencia, los precios pasan a ser relaciones sin sustancia. Los economistas austríacos hablan de valor, pero este se reduce a una mera relación de precios carente de contenido. El propio Mises dice literalmente, en el mundo económico no hay relaciones constantes, por lo cual toda medición es imposible. Pero en este caso desaparecen los centros de gravedad en torno a los cuales giran los precios del mercado. Estos centros, en la teoría de Marx, son los precios de producción, que permiten encontrar una regularidad sistemática. Marx defiende de este modo una ley económica objetiva que los productores no dominan y que se impone por la libre competencia. Vamos, que el valor de los bienes de consumo para los austríacos viene determinado por las utilidades marginales. A su vez, el precio de los medios de producción deriva del valor de los bienes de consumo, de ahí que sostengan la idea de que los precios determinan los costes. Dice Mises, el acto valorativo original y fundamental atañe exclusivamente a los bienes de consumo. Todas las demás cosas son valoradas según contribuyan a la producción de estos. Hay que tener en cuenta que los economistas austríacos se oponen al enfoque marsaliano, en el que la curva de oferta está constituida desde un enfoque subjetivo, pero independientemente de esto, a largo plazo, podemos observar que los costes de producción determinan los precios. De ahí que los austríacos se opongan a este enfoque. En la pretensión de sostener la postura de que los precios determinan los costes es donde los austríacos se encuentran con un verdadero problema para imputar valores a los medios de producción a partir de los valores de los medios de consumo. Esto es lo que Astarita denomina el problema de la imputación. Desde este enfoque, escribe Astarita, si un trabajador recibe 10 dólares por hora de trabajo, no es porque ese sea el valor de la cesta de bienes necesaria para mantenerlo, sino que es el valor que se le ha imputado al trabajo del obrero como parte del valor del producto final. Pero entonces, ¿cómo se determina la cantidad que aporta cada insumo, o el obrero, para constituir el precio del producto final? Es decir, ¿cómo se explica que al cuero se le atribuye mayor participación que a la goma en el precio final de los zapatos? ¿Cómo se deriva el valor de la máquina utilizada para remachar el cuero? Esto no tiene una solución medianamente sostenible para los austríacos. El argumento que ofrece Menger es el siguiente. Si para producir un lápiz con borrador se necesita la combinación de los bienes complementarios madera, grafito y goma, para saber el precio de la goma, por ejemplo, debemos analizar el impacto que tendría en el precio final el hecho de eliminar dicha goma del producto. Pero Wieser, otro economista austríaco, objeta que este procedimiento propuesto por Menger falla si al quitar uno de estos bienes complementarios el resto se ven afectados. Es decir, si pensamos en nuestro ejemplo del lápiz con borrador, el procedimiento de Menger podría ser más o menos válido en el caso de quitar la goma, pero no en el caso de eliminar la madera o el grafito, ya que la eliminación de uno de estos dos afecta notablemente al resto de bienes que forman el producto, de manera que no podemos ser capaces de aislar su valor individual. Por todo esto, Wieser probó con otra solución que consiste en un sistema con tres factores de producción, que producen tres bienes finales. Pero el propio Wieser reconoce que si son muchos los bienes de producción, ya no hay el número de ecuaciones necesarias para una solución. Vamos, que se ve obligado a postular que tiene que haber tantos procesos productivos como mercancías e insumos hay involucrados en la producción. Astarita, para esto, pone como ejemplo el caso de un avión comercial que está constituido por miles de componentes, en el que gran parte de esos componentes son de hecho específicos para ese avión. Hay que tener en cuenta también los miles de insumos distintos que participan en la producción de esos miles de componentes y a la vez sumar los diferentes tipos de trabajo desempeñados. ¿Cómo es posible entonces imputar a cada una de estas partes un valor derivado del valor final del avión? Rothbard tampoco es capaz de resolver y generalizar el problema y acaba recurriendo a la dificultad del regateo, de la personalidad para negociar y a otras caprichosas subjetividades que tampoco son debidamente explicadas y justificadas. Estos problemas con la imputación de los valores y los precios se agudizan aún más cuando los austríacos tratan de explicar el valor del dinero. Desde el punto de vista de los austríacos, la utilidad, calculada en el margen, explica el precio de una mercancía determinada. Cuando nos preguntamos entonces por la utilidad del dinero, surge un problema. Porque la utilidad del dinero es precisamente tener valor de cambio, cosa que dice el propio Mises. Si el dinero no tuviese valor de cambio, tampoco tendría utilidad. Es decir, los austríacos derivan los precios de las utilidades, pero en el caso del dinero ocurre al contrario, se tiene en cuenta el valor de cambio para determinar su utilidad. Para solucionar este problema, los austríacos recurren a la historia. Simplificando, Mises, recurriendo a su teorema regresivo, dice, Pensemos en la utilidad que tenía el metal oro o el metal plata en la época del 2000 o 3000 a.C. Entonces, el valor del dinero deriva de la utilidad que tenía el metal en cuestión en ese momento. Mises argumenta entonces que la evaluación del dinero por el mercado sólo puede empezar a partir del valor que tenía en el pasado. Astarita se pregunta entonces, ¿cómo se puede afirmar que supuestas valoraciones subjetivas realizadas en tiempo prehistóricos constituyan el elemento indispensable para determinar el valor de dinero mercancía oro 40 o 50 siglos más tarde y en lugares geográficamente muy alejados? Mientras que para los austríacos la historia no se tiene en cuenta para la ordenación de utilidad de cualquier mercancía, como podría ser un paraguas, cuya utilidad depende de si ayer llovió y hoy no llueve, en cambio, sí se tiene en cuenta cuando se trata de explicar el poder de compra del dinero en el día de hoy. Por otra parte, con esta explicación regresiva del dinero, en el que no sólo es clave su valor ayer sino el de anteayer y así hasta la prehistoria, también se ve afectada la explicación austríaca de los precios, ya que los intercambios se llevan a cabo teniendo en cuenta que la pieza de oro tiene un valor fundado en su historia milenaria como valor de uso, de forma que el poder de compra que se instala ante los individuos como un dato se transforma en un hecho social y objetivo, ante el cual las valoraciones subjetivas necesariamente pasan a un segundo plano. Podemos entender entonces que no tiene sentido sostener que las relaciones de cambio entre las mercancías se establecen exclusivamente según las escalas de preferencia subjetiva. A continuación, Astarita, referenciando estudios antropológicos e históricos, pone en duda la teoría en sí sobre el trueque en la que se sustentan los austríacos para explicar su teorema regresivo, concluyendo que es imposible sostener la construcción imaginaria de los autores austríacos acerca del valor de la utilidad del oro, o cualquier otro dinero mercancía, que habría existido en algo así como el último día del trueque, antes de la aparición de la primera forma de dinero. Tal y como hemos dicho al inicio, esto ha sido una síntesis de una serie de siete artículos del profesor Rolando Astarita. Para profundizar más en las cuestiones que aquí se plantean, recomendamos recurrir a las fuentes originales que hemos dejado en la descripción.